Yo soy María Delaira López, soy la directora de la Corporación Duna, Alternativas Creativas para la Paz. Nosotros trabajamos básicamente mediante una estrategia, una ciencia muy puntual, que lo que busca es equilibrar la mente, el cuerpo y las emociones. El yoga realmente es un estilo de vida, es una forma de uno relacionarse con uno mismo y con el planeta, para estar mucho más en paz con los demás. Son chicos jóvenes y adolescentes privados de la libertad por diferentes errores que han cometido en su vida. Y vamos a ver cómo estas técnicas logran poco a poco empezar a generar en los chicos manejos de la agresividad, mejorías en el sueño, para que puedan vivir una vida mucho más feliz con ellos mismos y pues con los otros. Trato de vivir con conciencia, de estar como en el aquí y en el ahora, para desarrollar como el potencial de cada ser humano al máximo y me dedico a trabajar por la paz desde la corporación.